Tengo cuatro misiones pasadas Misiones, este, caballeros, ¿qué son? Bueno, no sé, pero ya vamos Oh, 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 eco, eco Eco Va, ok Vamos a intentar pasar otras dos hoy Eduardo Tello dice Pring Maquino, Yololo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, pónganse cómodos Vamos a continuar con esto ¿Qué onda, Maquino? Espero que esté bien Deciría poder correr sobre esto Pero creo que no puedo correr todavía, ¿verdad? Baroc Vanpour, ahora sí temprano Gracias, Baroc Bienvenido, pasenlo barrido Ninja pisa dragón Tirando un droid Ok, vamos a empezar por acá Con el caballero de mole No me queda, digo, no he avanzado nada en Shovel Nacho Desde el último stream Así que si estuvieron en el último stream O lo vieron en el canal de YouTube No se han perdido absolutamente de nada Y mucha de esa culpa la tiene overwatch Alucard, 1226 ¿Cómo estás, viejo? Don Patrón Ay, güey, ay, güey Me muerde esa madre Ok, por arriba no le puedo caer Fuck, ignore en eso Dice, último cuatro ¿Qué tal, Kid? Hola, Magnite Midnight Raider ¿Cómo estás? ¿Qué tal, perros? Aquí ando, Kid Gracias, Midnight Are9706 Digo, FEC Esa onda Oh, oh Me madriola Ah, es cierto Este Todo perfecto Feliz con mi nuevo trabajo Y mi nuevo equipo de arquitectos Uff Se escucha tan importante eso Hansel Vioada Mola Reapareció Después de tanto tiempo ¿Cómo estás, viejo? Pásale lo barrido Tenemos dos regalos Ahora, cortesía ¿Qué onda con el Shovel Knight? Shovel Nacho Alucard Pero aparte Esta onda No sonó O no sé por qué sonó No sonó, perdón Pero cuando estamos jugando Overwatch La última vez El domingo Alucard hizo una donación De 23 morlacos Y No lo mencioné Porque no lo escuché Así que Ahí va Esa es la pequeña Pony Entonces Gracias Alucard Nos está hosteando también ¿A poco no detestas Los niveles de lava Y los de hielo? Reino muerto ¿Cómo está usted? ¿Qué onda, Kido? ¿Cómo está, Rommel? Pásale Vamos a ver hasta dónde Llegamos en esta madre hoy Dice la pequeño Pony Que los matemos a todos Y pues Hay que hacerle caso A la pequeña Pony Aquí jugando Shadow of Mordor Mientras te acompañan En el stream Uy, gran juego Ey Valió madre, ¿verdad? Ah, estos son De la Pony ¿Qué puedo matar? Bueno, ya La neta No me acuerdo Ni cuáles son Los poderes Que traigo A ver Ese medallión Me hace invisible Este es el hacha Estilo Castlevania Este es La madre para pescar La esfera El fuego Y ya Ok Ok Ok, dije Tranquilos Ay Le fallé Dice Perdón por faltar Banda Uy Uy ¿Por qué siento Que dejé mucho Y no era ahí arriba? Por cierto Hablando de hielo Aquí hay un horno ¿Te refieres A un horno En tu casa O ¿Dónde está el horno? Perdón por faltar El pasado Estaba viendo Una serie De Batman De Telltale Eran las 6 Y de pronto Las 12 Y cerré los ojos Y ven Y eran las 12 Nos ha pasado Hola Kids Cypher Random ¿Cómo estás? Acabo de llegar Saludos a todos De que me he perdido Todavía nada Apenas Llevo unos 5 minutos Avanzando por aquí No es gran cosa A ver ¿Cómo era el patrón? Ay No lo vi Ok Aquí no me pegaba Ah Yo pensé Que me podía parar En esa onda Deja Ok Ok Aquí es Un horno Ah En el ambiente En la Argentina Es un horno Maquino Es verdad Por allá Que no Es que Ahí es verano Sergio OneBit Dice De mi parte Otra vez 5 lagartijas Por cada muerte Hola a todos Gracias Sergio OneBit Por ese Apoyo Moral Tranquilo El stream De Overwatch Comenzó A las 10 Y puff De repente A las 6 de la mañana De canal De Lars ¿Neta? Se acabaron Hasta las 6 de la mañana Bestias Son de carrera Muy larga Su servilleta Ya tenía que irse A trabajar Al día siguiente Así que Esa onda ¿Por qué rebota En el límite De la pared? Digo De la pantalla No le pegué No le pegué Eh Qué fácil ¿Por qué videojuegos? ¡Had se vio Adam! Acaba de donar 21 morlacos Estoy de vuelta Pinche pinche Quido Como te quiero Cabrón La primera donación De muchas Muchas gracias Viejo ¿Saben lo que eso Significa en el Retro stream? 21 morlacos Son 4 lagartijas Mi estimado Así que Vamos a darle De una vez O paso la pantalla Primero Pasamos la pantalla Checkpoint Checkpoint Ok Ahora sí Van 4 lagartijas ¿Só molestos Los aguiluchos De hecho De México? Ah Está Hasta eso No está tan tirado A la basura El logo Por cierto El siguiente stream Retro stream Perdón Ay wey 2 3 4 Gracias Hansel Y bienvenido De vuelta Uff Eh El siguiente Retro stream Ya tengo ¿Qué va a ser? No les quiero decir Pero el siguiente Martes Va a ser un Retro stream Diferente Así que Darás Dice Imagino Pues para Sumarme al apoyo 5 sentadillas Por cada muerte Sentadillas A la vez Pasa Ah Estaba jugando Con el stick Obviamente Aquí hay algo ¿Cómo carajas? Oh Además Hago las lagartijas Contigo Muy bien Sergio Vas a terminar Tómame Porque Muy probablemente Vaya a morir Creo que aquí Ay wey Oh Ok No A ver Como es eso Dicho y hecho Díseme aquí No Madre ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Así Perro Ahí está No Y lo tengo que hacer De regreso Chingo Este juego Me trae grandes recuerdos De Mega Man Mucho Hasta la música Ah ¿Por qué tengo 16 años Para Poner a hacer ejercicio Aquí? Ah Loco Eduardo Tello ¿Cómo estás? Ah Fuck No quiero pasar Ah Venga 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 Una más ¿Puedo caerles picado Y saltar más alto? Porque aquí Va a estar bien Cabrón Sensei borracho ¿Cómo estás? Bienvenido No Estúpido Maldita sea Bueno Ya agarré la hoja Ya No importa Le hago Le hago Next 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 Full Perdón Ay güey Por estar bien Duchado ¿Qué onda perros Kid? ¿Cómo estás? O lo hacías O te traigo un ingeniero Cool cat Eduardo G. Carlos ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con las muertes Kid? Apenas una La que acaban de ver Si es que la vieron Vámonos Si se puede Kid No se mueren Si se dañara Uy creo que la regué Soy muy listo Super clavados a la lava Segunda muerte Va No ¿Por qué hace eso? Ah Ahí está Si lo puedo detener Yo pensé que no podía detenerlo Ah Chintas Se me fue el último Modo Piensa las cosas Antes de decidir ¿Qué harás? Si así fuéramos Imaginan Qué clase de sociedad Viviéramos Todos felices Van 10 Dice Sergio Ánse pa' allá Uy 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 Yo no fui No la riegues La grabé Permiso 10 y contando Dice Cypher Random ¿Qué hubo? Dame Dame algo Chido Ah Creo que es el dash ¿No? A ver ¿Cómo funciona esto? Listo Ok Ok Me dieron algo ¿En qué sociedad Viviríamos Si las ¿Qué? Si las peleas Serían consideradas Armas de destrucción masivas Y las palas De hecho hay un video De Game Theory Donde explica Que las palas Pueden ser usadas Como arma Y que en el ejército Si traen palas En los tanques Los apoyaría Con las lagartijas Pero no aguanto Ni una bien hecha Bien Ninja Pisa Dragón Pero se agradece Vamos a terminar Visma Maze Todos en el stream Dice En esas partes Están muy chidas En esas partes Están muy chidas Ok Quiero una pregunta Juegos que me recomiendes Que sean igual Que Ninja Gaiden Me refiero en dificultad Ay wey Que esto es un topo A mi me gustó Mucho Fury Que igual Es un ninja No Está difícil No tiene mucho Que ver Con la mecánica De Ninja Gaiden Pero Me gustó Ese te lo recomiendo Fury Porque este está gritado ¿Le puedo partir su madre? No No le puedo partir su madre Mientras sepas usar las Las palas Soy gordillo Así que no aguantaría Porque seguro Va a llegar A 30 muertes Gracias Kill Ya te acabaste Pokémon No Apenas voy en la segunda isla Estoy avanzando muy lento Tengo como 9 horas De juego Nada más No importa No importa ese Dice Ah 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 Puedo apagar a las mugres Esas con el gel Ajá O sea que Daniel Teraj ¿Cómo está el señor? Bienvenido Pase a lo barrido Empuja los kits Sí Eso dice Oh ¿Qué pasó? No era 5 por cada muerte Pensaba que Si ibas a morir 6 veces Ah Yo pensé que morir 30 veces Wow No llega Ah ok Ya entendí Ah Nada de alcanzado Eh 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 Ups Todavía no se acaba El stream Baroque Igual Son más de 6 muertes Muy seguramente Hola chale Ya me sentí viejo Cuando me dijiste Señor No Sorry No Sorry Oh 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 No llegué Invis No ¿Qué haces? Ah Estufas Dice Te digo Uy Me pasé Maldita sea Pollo Pollo Cargajo Y mucho Niveles 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 de agua Niveles de agua Y lava Mis favoritos No Nunca Jamás 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 Que hacen daño Matan al alma Y le envenenan No Salva primero Salva primero Salva primero Salve ¿Qué? Ahora sí ¿Debería haber hecho eso? Bueno Venga Listo Listo ¿Puedo poner el enlace del video para que me tiene una página? Por supuesto Me darías un grandísimo favor Kid ¿Sabías que puedes golpear los checkpoints? Por dinero Sí Pero se destruye el checkpoint Y no puedo regresar ahí Creo que el tercer golpe se destruye No sé si me da dinero los primeros dos golpes Corre muchacho Ah No manches Corre 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 Que te vaya a madres No te caigas No 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 Dice Me pincha de algún Más aguilucho De hecho en México Ah Yo entendí Comida Y ya no hay nada más ¿Quién no es un ingenuo? Dice Hansel Y a Dan Montando en No Para abajo voy ¿Cómo va? ¿La de los burritos a Belén? ¿O qué? Calubur Maeda Nos está siguiendo Muchas gracias Apenitas Una otra muerte Y ahí voy con el gordo Me imagino que este lo puedo agarrar a madrazos Que acabo de obtener aquí ¿No? Ahorita vamos a ver Vamos a ver cuántas muertes Recuerden que cuando pase a este gordo Va el primer juego Que es Roll D Para Steam Una Dos Va Ay wey Pues para ser gordo Se mueve muy rápido Eh, eh, eh ¿Qué te pasa? No manches Son demasiadas cosas a la vez Ok No, bueno Son... Es mucho ¿Qué? ¿Qué está pasando? No Es madre ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Soy, güey! ¡Ah, no manches! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Fuck! Usa la pala, Kido. La pala de Doritos. Vamos, Kido. Corta los huevos con la pala. ¿Qué más estás viendo? Todo es más fácil con el collar, Kido. Igual no muere aquí, pero por las dudas diré que una. Acabo de morir. Te decepcioné. ¿Pelota o collar? Esos bloques de tierra desafiaron la gravedad. Creo que es algo que no importa mucho en un videojuego en el que el héroe es un caballero con una pala. ¡Jesús Fla... ...Fleba! Uy, tres muertes. Ok. No, no es tres muertes, dice... Fleba. Bal y flabado. Ah, no lo puedo seguir Ah, le puedo pegar dos ahí Ah, no manches, no le di Ah, ya, se murió Ay, te moriste, 15-60 días Y los topos se lo llevaron, proclamaron a su dueño Entonces sí es capaz que el 30, no sé, un 6x5 Tienes que verle la gónada para poder estrujarla muy fuerte Ver a través de su armadura y llegar a su gónada ¡Banda, primer código! Ahí les va de regalo, cortesía de Alucard Roll D Roll D para Steam Acuérdense, ese es el código, anda Save her No, bueno, cada vez llegan más enemigos Él lo logré Realmente se lo comieron Ay, picarón Ok Ah, me tengo que mover, ¿verdad? ¡Despierta, muchacho! ¡Despierta! Ahí está Un mapa nuevo Ah, muy bien Vamos con el gastrónomo Electrolid, patrocina este stream Déjenme tuitear que seguimos aquí ¿Qué onda, madreamos a este güey? No, mejor vamos a comprar cosas primero Ah, el gastrónomo estaba acá, ¿verdad? Ya no tengo PC Un corte de luz Me la mandó a dormir para siempre ¿What? ¿Neta? ¿No tenías... Para voltaje? Bueno, igual valió madre también, me imagino Yo no tengo el app disponible algún día, dice Daniel Terán Yo no tengo PC, yo tengo Mac Y a veces eso no es bonito De hecho, por eso no hacemos stream de otras cosas, banda Dice Baró que si son fans de Jojors o Pokémon Escuchen esta mezcla del tema 6.000 por otro punto Tenía para alto voltaje y le valió madres Ok, estuvo fuerte la tormenta ¿Andas crudo? Yo no Me gusta El, este... El Electrolid 3.400, ok Gracias, aquí tengo un juego nuevo Fury Ah, ok Sí, sí, borracho Lo canjeaste Muy bien Es, este... Es de Alucard Entonces, muchas gracias a Alucard Ahí tenemos al ganador A ver, estos quedan Ya no, creo que da cada uno Esta vieja se pone a bailar, ¿verdad, hijos? Ching Ah, sigue Yo voy a regresar a la chamba estudiantil O sea, a la escuela ¿Cuándo entraste? Aquí entraron el lunes Un stripper, pues básicamente Pero muy bien vestida Pero muy bien vestida Es usual Aplausos para el ganador Y con eso quiero decir, Doritos Es el tema que le diste like en la página de Face Ah, este va a quedar todas las bolas en métricas ¡Vamos a dar a Ulrich! El 3 de enero Sin baba y bien crudo Este vende envases, ¿verdad? Ah, pero ya no tiene Ahí me queda esta semana Y la siguiente vacaciones es en los escolares Uy, qué bonito Esta moneda que quién sabe qué hace ¿Ya le compraste las dos copas? Ya, G. Carlos Ya, eso Recuerdo que había una tienda de armaduras Sí, también Ese está en el otro pueblo Aquí está la catapulta ¡Vámonos! ¡Ay, qué maderasa! La moneda también pega Ah, ok No sé cómo tuve suerte Pero... Hasta el 29 A ver Vamos a ver Vamos a ver Vanas ¡Vámonos! Ok Esta villa no era la que quería llegar Pero da mi dinero ¿Esa vieja qué es? Hola Dice Aquí lo estoy jugando Far Cry 4 Pero siempre que dicen que los ganadores no usan drogas Yo no uso drogas Ah, por eso pierdo Levántate muchacho Eh, no Aquí hacía falta encontrar algo una vez más, ¿no? No, no era por aquí Tengo que regresar Esperen Ray Lich Te saltaste una escalera Dice ¿Eh? ¿Cómo estás? Bienvenido Eh, Ray Lich Es el donero máximo de este stream Eh, Hansel vio Adam Hoy se acaba de convertir en donero Felicidades Creo que la cagaste aquí Si no mal recuerdo En un video El loco de los sombreros Desaparece si usas la otra catapulta Ah, valió madre entonces Porque entonces ya no sé dónde está Teyo Tecatl ¿Cómo estás? Oscar Alquisira Bienvenido Pasen todos Pónganse cómodos Tomen una chela Por ahí hay chelas ¿Tenemos chelas, Maquino? Maquino ¿Fuiste al Oxxo por chelas? Tendrías que ir a haber ido al Oxxo por chelas Eres el moderador del grupo ¿Dónde están las chelas, Maquino? ¡Escalera! Me tiré por la escalera ¿Cuál otra escalera quieres? Puedo subirme a esa escalera si quieres ¡Sans Tatler! ¡Feliz año, perros! Bienvenido ¿Qué tal estuvo tu primer día de cruda de overwatcho? Todo tranquilo, tranquilo No fui tan tarde No tengo Oxxo aquí Mejor dicho, no hay Ok, Expendio ¿Dónde venden cerveza en tu lugar? No, me gusta esta armadura que traigo Puedo cambiarlas de todos modos, ¿verdad? En options Ok, vamos por dinero ¡Ey! También mi primer stream del año Y me olvidé ¡Feliz año, amigos! ¡Feliz año a todos los que van llegando Que no cuidan de estar en el stream anterior ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ay! Ese murió ¡Pero besa! Y no tomar eso Me vuelve malito Me fue un chesco ¡Jeje! Bueno, acomódense Por ahí hay chesco Así que tiene que ser Oh, que malo Oh, qué malo ¡No! ¡Aaah! ¡Los diamantes! ¿Los seguirás con los DLC Kid? No, no, no Vamos a sacarla ahí, por favor Hay muy... ¡Pincipop! Hay muchos, muchos juegos Que jugar todavía De hecho quiero traer A la pe... ¡Pincip subir! Para que pase este journey Y es decir, juntamos dinero durante este stream para comprar Overcooked Y jugarla juntos Ya pues, pásate con los mojadillos, maquino En este nivel se encuentra la nota para Kratos Nota En este nivel, según yo no es un nivel, nada más es un enemigo del mapa que me encontré por ahí Alcohol, ¿dónde? Sensei borracho haciendo honor a su nombre Ay, güey Indécil, yo mismo me tumbé Nadie me estaba empujando Ey, qué rollo Vágenes Veinte, dice macho Dice Sergi, yo creo que van a ser más, eh Fácil Anda, le meto el primer agujero Dan veinte de tu dinero, seis mil seiscientos sesenta y seis Si algo quiere decir No va a agarrar ninguna moneda más Ningún diamante más Para que se pegue así Ah, se pegue Sam Stadler Alguien dijo Overcooked Acaba de donar veintiún morlacos al cochinito Así que Eso corresponde a cuatro Cuatro Las fijas Así que Denme chancitas de Acá encontrar esta onda Y Pasar a este rey Y lo hace Listo, vente para acá Donde haya piso No Gracias por los doritos Ok, me dieron muchos Ok, van Cuatro lagartijas Para Sam Stadler Ah Wait Ahí está Si se ve Sí Muy bien Una Dos Tres Cuatro Ah Listo Sigamos acá Ok Hay un agujero aquí Muy importante Gracias Sans Y hay que recuperar Electrolitos Después del maldito Ejercicio Electrolitos Patrocíname Ok Va Le echaron los Charlies One, two Ok, Sans Muy bien Nos habíamos quedado En esta parte Ah, mira Sí lo hizo Ah, cuánto tiempo ¿Saben qué? Voy a ir a comprar La madre Del HP extra ¿Quién no se te hace Raro Que Al Que las Final Evos de los Pokémon De las Gen Sean muy femeninos Y antropomórficos Furry Si ya Este Nintendo Cualquier cosa Que le quieran meter A sus Pokémon Así de Ah Es que Pokémon Con mujeres Y Ah, sí También Ah, este Protagonistas Loli Ah, sí También Y ya Bueno, no Nintendo Tal vez fueron los mismos De Este De Game Freak ¿La cabra se está comiendo Una hoja? La cabra se comió Una hoja Comic Sans Sí, así Lo vamos a decir ahora Cuando haga uno De sus cómics Será Comic Sans Kido Pasa menos Pokémon Chale viejo Ni siquiera He visto eso No he llenado Ni una caja De Pokémon Vamos a agarrar esto Ashko Nuevas Waifu Pokémon Pasa en el Poké Pack Que enfermos Estas Quisiera Hasta el lenguaje Ya cambié Ya cambié El traductor Machín El traductor Ya está Enfermo Yo 28 Las artigas Con las de Kid Muy bien Sergio Muy bien Sergio Neta ¿Eso era todo? ¿O hay más misión aquí adelante? Ah, hay más Ok Va, va, va Aquí puro Bull 34 fuerte A todo lo que da Ok Imbécil Bestia Ay Pinche Joder Ah Fuck Que bueno que me gaste el dinero Que bueno que me gaste el dinero Perdón por las 5 lagartijas extra Aunque no me quejo Cuando mete un Fury la verdad Y a madrazo voy a agarrar eso Voluntariamente A lo mejor Involuntariamente Sí Bueno gente Ya te Ya vengo Iré a ser un licuado Adelante San Aprovecho Ya Le aplasté como loco enfermo Ah Tuma No, mejor lo mato No Mejor me quito Quito tijo Ya Vámonos Ya Hagan lo que quieran O sea Neta Por Por un diamante No Ya perdí la cuenta De las sentadillas Dice Save for Random Cuántas sentadillas Ibas a hacer Porque llevo 5 muertes Ahí está Te vuelves invisible Cuando te pegan Chale Hay manera De que no No será licuado de droguitos Con Mountain Dew Uy Delicioso Más cierto Qué puerca Se vuelve este juego De vez en cuando Ponerle como Nota No sé Yo recuerdo Que Esa me Sale Me voy una semana Y ya soy Un super noob No me vergüacho Están bien puercos Espéreme Voy al baño Tanto electrolito Espérense De que no Alrabe De que no Tanto electrolito E, Dice 이것도 Todas S Dice Dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejen, dejen, dejen. 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 Dejen, dejen. Dejen, dejen. 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 ¿Dónde están las pelotas? Ok, a la Ganon, a la Ganon, entonces, ah, no le puede dar. ¡Gracias! ¡Muy listo, eh? ¡Ay, wey! Si, si está siendo muy listo de funcionar. De lejecitos entonces. ¡Ah, tu madre! ¡No manches! ¡A una! ¡Maldita sea! Dice, oye aquí, ¿tú jugaste los Zelda ahora con los Season y Ages? Si, si, ¿qué te parecieron? Me gustaron, fíjate, están buenos. Y me gustó más el Ages. Si los jugué, de hecho, esos dos juegos se quedaron en la casa de los gordos. Ya lo recuperaré algún día. ¡Maldita sea! ¡Toque la canción! ¡Ven! 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 ¡Pub長ce! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Ya! 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 Ya ha, ¡ ya! El primer libro si son historias cortas La de Witcher que se llama Geralt of Rivia Según yo son mini historias de las cacerías de Geraldo el Brujo Si son historias cortas pero a partir del segundo se vuelve una novela pura y derecha Ok, si, si me llaman la atención El Geraldo y sus aventuras en Witcherlandia Victoria para Kido, así es Oscar quisiera pero morir de nuevo así que súmenle 5 a las tijas Y Cypher no sé cuántas entidades estaba haciendo por muerte Sería genial que se hubiera matado a los dos al mismo tiempo Un libro erótico que me recomiendes Kido, uy no sé No he leído, no recuerdo ningún erótico que haya leído Este, Verónica decide morir No manches que triste No, no recuerdo ninguno que haya leído Así de borracha andaba, digo no Ah, aquí me vendían las madres estas de las técnicas de aquí de abajo Estas de ahí, de la pala, no me acuerdo Me faltó el amarillo que era que cuando estuviera lleno tirara una bozada por debajo de ella ¿Qué tal uno de marqués favorito de todos? El marqués de Carabás Ah no, ese es otro marqués Marqués de Sade ¿Qué? No wey ¿Qué? ¿En serio aquí está Kratos? Hago cinco kit por cada muerte Ok, van treinta Cypher Un erótico Un erótico en la historia de Hyrule Sigue derecho y clava la pala en el piso Ok, vamos a ganarle a Kratos pues Vamos contra Kratos ya No, mejor la dejamos para el otro Se me hace así Ah bueno, vamos de una vez contra Kratos No, 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 no Mejor que sea la portada del otro Ya Va a ser la portada del siguiente stream La pelea contra Kratos No seas Takaño No, no soy Takaño Nada más quiero que sea la portada del siguiente stream Y ya Mejor le compramos a este güey Estabilidad Ah madre, me faltan ochocientos Ya, que no seas indeciso ¿Eh? ¿Sharkot? ¿Eh? ¿A dónde me lleva esto? Bueno Ah mira, catapulta Mocos Ay, que madre, hasta acá otra vez Ay, que bueno Tumaíces Elote Me faltan trescientos para el inquiet Movimiento extra No shortcuts Dice Ah mira que hay dinero Ah, pero me imagino que no puedo pasar por Necesito las habilidades Ay, hielo Chingo Yes ¿Hielo o industria? Industria Industria No sé, pero Da risa Ve a las mujeres A las mujeres caballo Ve a farmear Tons, pues ¿Puedo entrar a los mismos niveles donde ya entré? Conseguir dinero y luego huir Ah, mira, sí puedo Creo que entré al peor lugar posible En el primer nivel hay un secreto Ah, no me puedo salir, no manches Ah, no, sí puedo Listo En el primer nivel hay un secreto Dice Industria Poesita transportadora Hielo Para compensarnos Dice Oscar Quisiera, me quieren ver morir Hijo de Dios ¿Cuál es el primer nivel? Este Hielo Está re fácil Calub Caluburmaeda Listo Ok Solo necesito 300 No más Knight 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 Al inicio Regresate Me suena sarcasmo Lo de que Estar Re fácil ¿En serio? ¿Fue el que más me costó? Esa Eso me suena a mí Es hielo y pico Osita transportadora Locas con misiles ¿Fue el que más me costó? Ok, ok Ok Si me salgo ¿Me quitan el oro? Me trae recuerdos De la primera muerte Al inicio ¿En esta misión Te mataron? Arturito Está streameando Don Arturo Está haciendo stream Termina el nivel O no obtienes nada Ok Ah Imbécil Listo Vámonos Destruir los checkpoints No creo que mueras Estos los del primer nivel Se pueden destruir Porque Estos tienen alitas Los otros no tienen Y las alitas Te protegen Ay Yo he visto Demasiadas estupidez Ok A ver ¿Qué? Aquí ¿Cómo estuvo el rollo? Ah Creo que ya lo hice Ya lo hice ¿Verdad? Ya fui por esa cosa No me importa Hola Murió Me intenté agachar Gente Sepan que presioné abajo Cuando me pasé Ese dragón Por la cabeza Nele Somos fieles Aquí hasta el final Gracias Purple Links Así se habla Ay Cudito Madre Casi me tumba A ver Aquí ¿Qué hay? Villitos La caña a pescar Dice Sergio One Beat Así fue El voz de hielo Te llena de picos El suelo Hasta arriba Ay Este güey Fue el que me mató Quien sabe Como cuantos veces ¿Verdad? Eh Mi mamá tampoco se agachaba Hasta los ZX Grandes juegos Los ZX me gustaban mucho Los 0 Fue los que nunca jugué Vámonos 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 Pollo Y destruye la pared Pero tengo que terminar todo el nivel Que vamos a derrotar al Black Knight Oh, fue Los ETA de Xera Donde está lo que llamo La S de Ninja Gaiden Fácil es decir Saltar y espadar su giratorio Para matar al jefe en 2.3 segundos Pero no está tan difícil El nivel del castillo Tú puedes que A ver, esperen Me llamaron loco Pero lo sabía Dice Hansel y Adam Sergio One Beat Gente por ahora Mi momento Se terminó Ojalá y que Ojalá y tenga la chance De regresar al rato Pero si no Buenas noches Y disfruten el stream Al doble Gracias Sergio Por pasarte Y por cooperar Con las lagartijas Se nota que ya no quieren Hacer lagartijas Porque vamos a ir A la de hielo ¿Verdad? Listo Eso era todo Lo que necesitamos Ahora sí Vamos a la de hielo Gracias por pasarte Sergio Ok, terminando esta Regalamos el otro juego Y terminamos el stream ¿Va banda? Yo me voy con las 38 Las lagartijas Yo no me voy Dice Daniel Se va Sergio Bye todos En el nivel mecánico La primera parte Del jefe Está fácil Con un solo ítem Lo matas Juega los PokeWifus ¿Te gustan los nuevos Pokés? Los que he visto Sí, de hecho Hay uno que quiere entrenar Uno nuevo Que parece conejo Que agarro ahí Alrededor de donde están Las crías Que no me acuerdo Como se llama Ah, oh, oh Cómo bajarlos Uy ¿Ves? Se me quitó una rueda completa Cómo bajar los rollitos Con un stream de ki Paso uno Pónganse un reto físico Cada muerte Paso dos Disfrute Algunos no se moverán Mañana Yo 30 sentadillas A ver con cuántas Me voy Estaría bien chido Que se grabaran Haciendo las sentadillas Así al final de Al final del stream Por ejemplo Ahorita van 30 sentadillas Y que se graban En videos subiéndolas Mira aquí 30 sentadillas Una, dos, tres No, no tiene que ser Un jalón, ¿no? O 30 lagartijas No sé Ustedes dirán Por eso sí Por eso es el reto De stream En efecto Mañana dolerá Dice máquina ¿Puedo darle de aquí? No, no alcanza Mira aquí Qué vasco Me estresan las misiones Me estresa ya De por sí El plataformeo Normal Ahora el plataformeo No vos Me imagino O sea Ya me estoy imaginando Las posibilidades Ninja y Gaidescas De esos lobos Ponerlas en las orillas De los precipicios Este Dejártelos ir En manada Dejártelos ir Después de que Hayas saltado algo Etcétera Puro Ninja Gaide Kid una pregunta Cuando termines el juego Vas a hacer El juego nuevo Plus Tienes todos Tus ítems Desde el comienzo Pero la dificultad Es muy cabrón Este No Podemos jugar Otras cosas Por favor Digo Sí Por favor Ay imbécil No Oche Teo Maldita No man Ánsios Hasta el principio Maldita sea Ok Voy a tener que usar Esta madre De invisibilidad Muy 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 Seguido Y para colmo El lobo Se aventó contigo A ver Que no me sintiera solo Ándale Ah o sea No lo regreso De un golpe Ah se bloqueó La máquina Esperen Ahí está 35 Dice Safer Random Ah Tiene que ser Que agarraste el bicho de la primera ruta evolucionará muy pero muy adelantada la historia si, creo que si lo agarré pero no lo traigo a mi tiempo Darkest Dungeon de PlayStation 4 se cayó el lobo Jelly Peacock combinación genial que no, nada que genial yo capturé al cangrejo que sale en las primeras vallas en las vallas para mi sorpresa solo evoluciona casi al final donde hay hielo si, si, si lo atrapé maldita sea y aquí tengo que caer yo estoy temblando ha de ser porque me falla el pulso no, aquí no está haciendo nada de frío oh, ok primer checkpoint, yes tres, tres palazos le tengo que dar algo punto, punto para el plataformero en este juego cuando caes no te desplazas hasta que te mueves empieces a resbalarte esperen ah, listo a ver bola de fuego justo en las nalguitas hay que hacer lo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer cuando se tiene que hacer salud gracias maquino no, la bola de fuego no derrite el hielo porque pues, ching por eso ¿cuál es tu team hasta ahora? el starter que es la evolución de fuego un ratique galola form macujita un wingol ¿cuál es el otro? un ghastly y no me acuerdo y growlite ¿qué está pasando? oh, hijo de su madre no me digas que esta cosa se derrite hola x3549 ¿cómo estás? me mie gente me mie bienvenido pasale a lo barrido me acabo de dar una mega susto de supino chingada kid ¿sabes que a gengar lo nerfearon? ¿neta? yo por eso lo estaba entrenando porque gengar es de mis favoritos no he visto los stats de gengar no vi como quedaron no, no agarré la planta no sé cómo gengar ya no levita ah, sí eso sí lo sabía va a volver a ser como en la primera generación en la primera generación a gengar le pegaban los terremotos le pegaban los terremotos y le pegaba super efectivo porque gengar es poison ghost no había ningún ghost puro en la primera generación entonces usabas airquake y pues lo madreaba si gengar era una papa ¿qué? vomita arcoiris esta madre esta onda vomita arcoiris wey que genial quiero uno quiero uno por mi cuarto pues por eso gengar es una papa en defensa física oi, no, 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 no ok, haces ya, vamos ahí, wey ah, que malo Murió Mientras aquí no sale una bomba Va, sale una bomba El primo de Ñancat ¿Por qué vomita arcoiris? Tengo que pasarlo por ahí Porque si no era Suficientemente difícil Estarme manejando yo solo Tengo que acarrear al pajarraco Vomita arcoiris Este güey se tragó un refresco De cada una de las máquinas de la Burger King Ah, mira, sirve para algo Al menos Al menos Ah, y al vikingo no le puedo dar en la cabeza Porque sí Get good ¿Alguien pide una bomba? No ¿Qué te parece esta opción? Mira Tiramos a esa madre Que se vaya a chingar a su madre Nos paramos enfrente del vikingo Me hago invisible Y nos damos Vigila tu HP de kit Sí, me queda en 3,5 ¿Cómo destruyo esto? ¿Cómo destruyo esto? Es el mismo efecto que con los otros, ¿no? Con los de arena Ahí está Muy bien ¡Acha! Digo, ancla Atraviesa la pared esa onda A ver ¡Imbécil! ¡Qué rollo! Por... ¡Ay! Era muchísimo más difícil Que me cayera A que no me cayera Y me caí ¡Gratis! ¡Ay! Pues me mato Pues sí ¡Ah, chingada! Ok, ya, vámonos Ya, no importa nada ¿Qué? Puedes usar el pajarraco Para matar al del otro Ok Oh, pues ¡Qué bárbaro! Estuvo bárbaro Podrá repetir tu parte favorita En el Primo de Nelka ¡Chingada! ¡Y así que diéste, Jackass! ¡Vámonos! ¿Y cuál fue tu logro máximo En Shovel Knight Kid? Morir donde no era necesario Morir ¡Ah, qué chulada! ¡Ah, qué chulada! Se atraviesa las paredes ¡Qué bueno! Eso es morir con estilo Nada más ¿Cuántas van? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Ocho, verdad? Creo que van ocho Todos los ilusos mueren con voces ¡Yo! Muero porque me quiero morir ¡Maldita sea! Con tantas sentadillas No sé si podré subir Los tres pisos De la universidad Mañana Tú puedes Todos estamos contigo Si yo puedo pasar Este juego Tú puedes subir Tres pisos De la universidad Mañana ¡Ahí está! Los dos de un solo golpe Ahora No me tengo que caer ¿Verdad? ¿Hay más? Ya me he Creo que hay Un logro en Shovel Knight Por destruir Todos los checkpoint posibles Sin usarlos Al menos en PC Sí hay No sé si sin usarlos Pero Pero destruirlos Sí Al menos eso dice Nada más Aquí es el El trophy ¿Y aquí? Ay wey Ya había pasado No me interesa No me interesa Y así Me encanta eso La pobreza Es un estado mental Porque yo llego Al Oxxo Y si quiero sacar Un café por la puerta Me dicen Pague Y yo No tengo que pagar No tengo que pagar No tengo que pagar Porque de todo No me hacen pagar Subir o no subir La escalera Es ahí el dilema A ver hijo de tu madre Deja tirar No Ni siquiera llega Está bien Niña en Galache Ancla Perdón Ancla Ahí va Vas a incluir Más pokémons En los nuevos Al team O puro All generation ¿No? Tengo el conejo Ese que está bonito Sí Soy el número 20 Dice Axel Gaona Hola Axel ¿Cómo estás? Socia por La compañera Que está buena ¿Eh? Yo les digo Pongan el aguacate A su café No La pobreza Si es física Timing time Odio esto Ahí va Ya Ya Es como meterse A bañar Con agua helada Ok El hacha Esa No me alcanza En esta escalera No me alcanza Ok Ni a él Lo alcanzo Ándale Baja tantito Más el pie No Más Más Ya Ya Por Dios Ya muérete Más el pie Más el pie No puedo Sin miedo No Pues sí Como no estás jugando Yo sí tengo miedo De un ritmo Gente que viene La muerte Más el pie Más el pie Ay es el cofre azul ¿Dónde está el set point aquí cerca? Deme un café extra grande Y póngale gasolina premium con aguacate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Conejo kit? No me acuerdo Es que no me acuerdo Cómo se llama Te debo el nombre Pero parece conejo Cypher Yo creo que esta parte Sí va a estar En chino Pasarla Así que Te recomiendo Que aquí Estas no cuenten Mira nada más Qué bonitos picos Qué bárbaro Esparda Ok A ver Se me olvidó Entonces aquí va Las notificaciones Sorry van A ver Ahí va No, no No Ese conejo no Otro Funcionó Funcionó No vale madre Cómo que Que hayan hecho ustedes Yo Funcionó Va de nuez Ahí está Ya ¿Qué hubo cuate? ¿Cómo que no cuenten? No, no Ya Ya Solo brinca Sobre la nieve Aquí Eso hice ahorita San Eso hice ahorita Porque confiaba En que iba a caer Sobre los picos Y moví 4.000 El cuerno De no sé qué Sí ¿Qué hace este cuerno? Una costosa Cacofonía Ok Ok ¿Qué? 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 No Manchen ¿Cómo salí? No sé Ey Sí Cypher es mujer Por cierto Take it easy Es mujer de palabra Así que para mí Sí cuentan A ver A ver ¿Qué hace esto? Madre Oh Ok Ok Es buena El arma ¿Cuáles eran Sus tipos Kip? ¿Del conejo? No, no me acuerdo Era Tenía una L Una F Si mal no recuerdo Kid del inmortal Pinche kit Suerte Machín Una mujer Igual que la hermosísima Pequeño Pony Ay Ay wey Ándese Me salió No No lo vuelvo a hacer Porque no sé cómo lo hice Pero me salió No te refieres Al perro de roca No, no, no Eso no es conejo Ni cerquita Ay tú Acabas que ni quería Cáete Alguien dijo Muerte Nel ¿Qué le decimos a la muerte? Hoy no Color Era café Con la carita blanca Y los ojos bonitos Parece que es tipo normal Bueno, lo que se ve Es tipo normal Vamos a usar estas madres Cleaver girl Ahí va Ahí va Ahí va Ok No Ey, ey ¿Qué está pasando? Ah Ahí está Ok, ok Llegamos Es un perro Ah, por eso Un conejo Eso dije Es el de XY No, no, no Ese conejo está bien feo Qué madre Y aquí Chinte ¿Por qué este juego Se pone tan espeso? Entonces ¿De cuál habla aquí? Cayó en los picos Y sobrevivió Cayó en los picos Dos veces No, no Aquí ves la invisibilidad No la traía A ver, pues A ver, pues A ver ¿Qué traigo? Nada Si es el de rock Aquí Que uno necesita Que evoluciones Adivinanzas Adivinanzas con aquí ¿Cuál es este Pokémon? Es un perronejo Ay, esta perros Ah, chingo Este juego nomás no Gente, me estreso Voy a necesitar vacaciones Después de O sea Uno terminando Bloodborne Viene y se enfrenta Shovel Knight Pues no No bueno Ah, y aparte Me acabo el A ver A ver, a ver, a ver A ver Vacaciones para mis vacaciones Muerte perro Cuando vuelva a pasar Yo espero que no esté Bueno Ingenuamente Estoy confundido ¿Es un oso? ¿Es un perro? ¿Es un conejo? Es punto Para Mighty No.9 Entonces Mighty No.9 No me estresaba Como esta, madre Uff No suelo tan difícil El conejo tiene Cuello blanco Y picos, ¿verdad? ¿Picos? ¿En la cabeza? Es pelo lo que tiene Bueno, parece pelo No sé Ahí está Lilliput Lilliput Me suena Este debe ser Debe ser Lilliput Yo opino que No des carajos Kit Perro, oso, conejo Mitad Perro, mitad Oso, mitad Conejo Así es Lilliput Es perrito Y es de quinta Uta, máquina Es perro Y ni siquiera Es de esta generación La quinta generación Nunca la jugué Creo La quinta era Black and white ¿Verdad? Black and white Nunca los jugué La neta No tengo que La neta Es un Pikachu ¿Para qué los engaño? Es un Pikachu Ay, güey Ay, güey Maldita sea Me resbala Hasta de la madera No Aquí era con la Invisible Déjate un espacio Para la nubecilla Kit Nubecilla Ay, güey Cómo estoy odiando Este juego Y lo peor del caso Es que Voy a seguir Ahí atorado Porque está Bien complicado Ni siquiera Estuve cerca De pasarlo Pues Un Pikachu Tortuga Cincuenta Cincuenta ¿Podéis bajar La tarifa? Ok, vamos Kit No siempre va a funcionar Este truco Con los picos Vamos Kit Te pasaste Bloodbone Que no te pases Esta madre Ya está Más fácil así Este es un conejo No, es ese No es ese Esperen Maldita sea A ver Cerebif Punto net Esperen Nadie se va de aquí No, ese no es Daniel Terat Ese sí dice Que es un Perro de quinta Y por eso Me refiero A un perro De quinta Generación De Pokémon A ver Cerebif Está lentísimo Porque estoy Jugando A ver Tranquilo Muchacho Tranquilo Pokédex Sun and Moon Aquí está Alola Madres Por nombre No me acuerdo No Esta madre Ni cerquita A ver Nadie se va de aquí Hasta que sepamos Cómo se llama Ese pinche Pokémon No 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 hay en donde Puede haber a todos Aquí debe estar Aquí están todos Ahorita les digo Espérense ¿Qué creen? Acabo de descubrir Que no es De nueva generación Más triste Todavía Son unos Pokémon Entonces ya no sé Quién es No me acuerdo Que sea de X Y Tampoco Black and white No 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 Ya Me rindo Luego les mando Una foto Apuesto así en las artijas A que es el perro De quinta generación Que no X Y Es Lillipup Dice aquí Dice Baroc Seguramente Es Lillipup ¿Cómo es? Lillipup Sí Es ese Baroc Ya lo busqué Ya lo encontré Sí es Lillipup Ay güey Y me mordió un dragón Por estar viendo Qué rollo Porque si no era Suficientemente Difícil Los picos El güey Que me está tirando Allá arriba Y Este pinche dragón También me está jodiendo ¿Por qué? ¿Por qué caigo Y me mato? O sea Se supone que No es esto Ah Hansel y Adam Dice Hell ya Yo gané Ah Y aparte Morí de nuevo Llamadme Pokémon Master De ahora en adelante Ya nos quedan claros Digo que dejes espacio Para la nubechilla 55 dice Cypher Vamos 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 ¿Por qué? ¿Por qué toco la nieve Y no alcanzo a caer primero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es neta aquí? ¿Es neta? Eso no parece conejo Tienes problemas ¿Qué serios problemas? Maldito Se supone que es entonces ¿Si es un perro? ¿Cuál es la descripción del Pokédex? De ese güey Si es perroquid Ok Te creo Hasta el nombre es de cachorro Dice Poop Dice Poop Dice Poop Dice Poop Y no No Dice Poop Ah, no llego ni a pasadas, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué se murió? Toqué la nieve, yo toqué... Maldita sea, en el último pedazo. ¿Qué? Dile a mi novio, Calubur Maeda, que deje de desearte la muerte en el juego para que pueda caminar mañana. ¿Ya morís? ¿Ya dónde senta? Este, Cypher, perdón. Maldita sea, en el último pedazo. Quiero, te dejo la lista de los nuevos Pokémon. ¿De los nuevos Pokémon? Este, puedes mandar al correo, lo tienes, ¿no? Píxeles mágicos, Sol, ya maldita sea. En el último pedazo, ve. Ya pásame el control que dice San. Ya te lo paso. Pues su madre. Ok, van 12 muertes. Ah, qué bien, le pegó doble hit. No así. Tenemos algún doctor en la casa que le pueda recomendar algo. No, manches Ok, 3 Ya no están los dragones Operadora, comuníqueme con la muerte Solicito que doble Sus esfuerzos con los Goldberg Kids Operadora, la muerte Sí Hija baja, tienen que trabajar tiempos extras La muerte tendrá tarifa doble como Over Piense no, yo se los dejo de tardar Aquí está el pinche set point Esperen, antes de terminar esto voy a ir al baño De nuevo, porque ya me Voy a cambiarme el pañal Voy a ir al baño Voy a ir al baño Voy a ir al baño Ya, ya, ya pasó Patapón, ¿cómo estás? ¿Ya te había saludado, Patapón? ¿Estaba en el stream? No, ya llegué Switch RPG Ah, se acabó el electrolito Patrocinanos Insurrección Anarquía ¿Alguien se sabe El de las canicas y el elefante? No Ando de tan mala suerte O ando tan idiota el día de hoy Que seguramente me voy a caer en este agujero Así que ahí va No me caigo Es buena señal Siempre es buena señal ¿Qué onda? ¿Voy a pelear contra Thor? Cuenta en el del kid y el conejo Del yeti Patapón ¿Cómo metes un elefante en un refrigerador? Pala contra pala Pero su pala es más grande A ver Pelota 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 siempre es la respuesta ¡Ay, hijo de ese! Ok, ok Se murió Y yo sobre los picos Gente, esta es la imagen más épica y representativa del stream Yo violando las leyes de la muerte Parado sobre los picos Victorioso Y me vale madre Que estén Ahí Ese es el screenshot perfecto que resume este stream Esto es stream Abre la puerta Abre la puerta Metes al elefante Cierra la puerta Muerte Muerte me has fallado Gracias Gracias karma Ya, nada más tienes que hacer 60 Cipher Bueno banda Bueno banda Se acabó el stream Final Fui por tacos Fui por tacos De que me perdí De la imagen más épica del stream O sea Paso esos 3 Y esos 2 Que faltan Y ya sigue el castillo ¿Verdad? Ah Y tenemos que ir a vencer a Kratos También Esa es la meta del siguiente stream Banda Así que Muchas gracias a todos los que se pasaron A los que me ayudaron a descifrar Quien era Lillipoop Este A los doneros Que se la rifaron Hasebio Adam Y Sam Stadler Muchas gracias por sus donaciones Se aprecian Demasiado A los patrones El primer cobro de Patreon Todavía no se hace Bueno Al menos yo no tengo el dinero Todavía Pero Muchas gracias Porque ya pasó el mes Se los agradezco muchísimo Where is We are Iskrat Where is Kratos Lleva H eso Este Y el Domingo Les seguimos Con Esta madre Llamada Overwatch Si les parece Ok Muchas gracias a todos los que donaron A todos los que se suscribieron al canal Vamos El próximo jueves Va a estar La información Sobre Nintendo Switch Porque si Perdón Hay que hablar de eso O sea Hay que Mencionar Y decir todo lo que opinamos Hasta la otra Gracias Ray Lynch Gracias San A todos los que me estuvieron apoyando Echando porras Inventando la madre Y deseando la muerte Y las sentadillas Y las lagartijas Muchas gracias Nos vemos Que se la pasen chido Bye We are the Vanda Ah me agradece Gracias a todos los que nos vemos Gracias a todos los que nos vemos Gracias a todos los que nos vemos